En un partido de infarto, Kredikov se coronó campeón de Tagna, tras voltear el partido al coronel Bolognesi en los minutos finales. El estadio Jorge Basadre fue testigo de la final de la etapa provincial. Kredikov comenzó perdiendo por 1 a 0. Kevin y Laura ponen ventaja a los bolognesianos de tiro penal a los 30 minutos del primer tiempo. Casi al final de la primera etapa el juego se volvió trabado, tanto que Cristian Ramos y Ronald Gutiérrez se fueron expulsados por una jugada fuerte. Tras la segunda mitad el Kredikov modificó su ataque mandando 3 delanteros, dando mayor participación a la defensa escarlata. Pasaban los minutos y Plasencia fue cambiado para el ingreso de José Ortiz. Y a 5 minutos del final Ortiz pone el empate y 3 minutos después el mismo le da el triunfo a Kredikov tras recibir un centro en el área chica. Gracias a los esfuerzos también hechos por toda la semana, por todos los compañeros y gracias a ellos también hemos ganado. Así Kredikov le volteó el partido al coronel Bolognesi, coronándose campeón de la etapa provincial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias!